Ya no veo las noticias, no, no mido el tiempo ni los días Tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita Estando en peligro y no en marcha, estamos cuidando al perro y a mi mamá Si el mundo va a colapsar, no me quiero hacerlo y te haces contigo, contigo, contigo Yo me quedo fuera y te haces contigo, contigo, contigo No me quiero hacerlo y te haces contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Son las tres de la mañana, ocho horas de distancia Y yo no sé si tú vas a olvidarme, si el mundo se termina voy contigo a amarte Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer, pero lo que haces es que yo Yo me quiero hacer reyes, te haces contigo, contigo, contigo Yo me quedo fuera y te haces contigo, contigo, contigo Yo me quiero hacer reyes, te haces contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Y ya no veo las noticias, no me veo el tiempo en mí, no sigas Tú tan ricos y yo solita, toca quedarse en casita Yo me quedo cerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo fuera y te haces contigo, contigo, contigo Yo me quedo cerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo 1, 2, 3 Yo me quiero por el que nací contigo Yo lo que quiero es hablar contigo Yo lo que quiero